Mucha atención que un informe entregado por la auditoría del PAE permitió la apertura de un proceso sancionatorio contra los cuatro operadores del programa de alimentación escolar de Santander. Carlos Cárdenas, usted nos amplía esta información. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, pues inicialmente los cuatro operadores del PAE en el departamento de Santander podrán defenderse sobre el informe que presenta la interventoría. La gobernación de Santander iniciará un proceso sancionatorio a los cuatro operadores del PAE en el departamento. Un informe de la auditoría indica que se han presentado algunas presuntas inconsistencias en la entrega de estos alimentos. Dimos inicio a actuación administrativa sancionatoria contra los cuatro operadores del programa de alimentación escolar de este semestre. Esto lo hacemos tras un informe que llevaron a cabo cada una de las interventorías de estos operadores en las que se reportan entre otros temas administrativos por problemas de hallazgos que no se han cerrado, por planes de mejora que no han sido cumplidos en su totalidad. Los operadores podrán inicialmente hacer uso de la defensa y explicar cuáles han sido sus actuaciones. Como lo más importante para nosotros es que nuestros titulares de derecho efectivamente tengan un programa de alimentación escolar acorde a lo contratado por la gobernación, es que damos inicio a esta actuación administrativa sancionatoria. Finalizando el mes de septiembre, la Secretaría de Educación y la Gobernación de Santander decidirán si se amerita una sanción o no y cuál sería la clase de multa a imponer. Compañeros, esta es toda la información que manejamos por el momento. Continúen ustedes en estudio.